Y ya te enteraste, no sé qué decir Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí Lo más que me duele es que no te quería así Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Una nena como tú yo no hallaré, no sé si encontraré Y que me llamo el verdadero, que me trate bien Que me lo haga bien, no sé si encontraré Iniciarte despacio, con tu pelo lancio Corazón de seda, cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado, pero ya es tal Y yo no debí jugar con tu corazón Y perdí esta vez Te hice claro desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción, no olvides tu sentimiento Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, vengo a ver Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento, mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento, mi amor Uoh oh 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 baby, Ozuna, Sayon y Lennox Uoh oh oh, High Music, High Flow, Chris Gettai, Gaby Music, Odisea Y me volví con la nota, amanecí con otra